Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis dedos en suelo Sabiendo que soy tan noble Y estoy muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavada contigo Habiendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo bien como eres Hoy las nubes me traen muy loco Hoy las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa huequita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Me dices si no lo olvido O dime, dime si no lo aguanto Si al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Y tú pa' abajo no sabes mirar No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad No, no vivas en esa nube En la tierra es la verdad Te lo dije ya No vivas en esa nube Aquí está la realidad Va, ve de esa nube Vengan ya a la realidad No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad Ando volando bajo Porque no me quieres ya No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad Yo sé que tú no me quieres Pero yo tengo otros quereres No, no vivas en esa nube Vaya, aquí está la realidad La moña, eh No vivas en esa nube, aquí está la realidad No, 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 no vivas en esa nube, en la tierra es la verdad, te lo dije ya No vivas en esa nube, aquí está la realidad Oye negrito que malo eres, dime por qué no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Tú y las nubes me traen muy loca, tú y las nubes me van a matar No vivas en esa nube, aquí está la realidad Yo te lo dije ya, aquí está la realidad Que no soñaras más, aquí está la realidad Y que no volaras más, aquí está la realidad Pues, te convenciste ya, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad Porque sé que no me quieres, ya tengo otros quereres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Ando volando abajo, ando volando abajo Que no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aunque mi corazón se rebaja, no dude, todo lo que sube baja No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aquí está la realidad Aquí está la realidad Ay, qué rica No vivas en esa nube, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad